¡Buenas! ¿Cómo andan chicos y chicas? ¿Todo bien, amigos? Por favor, no kill. No me maten, cheaters. Me está afectando un poco la cerveza. Están gritando. Sí, 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 sí. Están haciendo un sonido de gatitos. GG. Luis Mojica, gracias por el Prime. Gracias, Luis. ¿Qué es la inercia en el tarco? Es el movimiento realista, digamos. Me olvidé las vendas. Gracias, amigo Byron. Muchas gracias por los cuatro meses. Ahí viene. ¡Holy fuck! ¡Me detonó! ¡Wow! ¡Au, chabón! ¡Au! ¡Au, au, 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 au! ¡What the fuck! Casi me mata, amigo. ¡Chámalos subs! ¡Necesito refuerzos! ¿No lo puedo usar? ¡Entrando! ¡Oh, sí! ¡Sí, Jay! ¡Sa, sa, sa! ¡Ya tú, sa! ¡Ya tú, sa! ¡Písale la chapa! Eso voy a hacer. ¡What the fuck! ¡Con una BP9 me hice eso! ¡What the fuck! 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 What the fuck Me están cazando Por ser the unheard boys La gente no me entiende Yo solo quiero apoyar el game Sergio Castro Gracias por los 23 meses amigo Muchas gracias Sergio AP63 really bro Really dude Merecido La radio no es un objeto Que saldrá más adelante Sale en la página Ah ok O sea que ahora no lo puedo usar Para llamar a mis homies Grinch Harvick gracias por los 8 meses Gracias Harvick Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, sa, sa Ya tu sa, ya tu sa Mesa Mesa que más aplauda Holy fuck Es una MDR eso Con el fucking Alty no diferencio nada Oh shit White kiss Tris Mi Olителя Que Y Y Us Mi Mi Pod Dios Quit Pues Qué buen juego el Tarkov, la puta madre No puedo creer Qué buen game, amigo Qué lástima lo que están haciendo, boludo Qué sad, qué sad que estoy ¿Qué le hicieron a mi jueguito? ¿Qué hicieron con mi game? ¿Vos te imaginas el cringe de esos chabones Cuando salgan de la raid Y vean que tengo el signito azul del unhaired edition Van a ser Me mató un unhaired edition What the fuck Ok, perfecto Sangrado heavy Boom Uff Una asbal tremenda, eh Aunque el asbal no me llama mucho Vamos a ponerlo acá Acá, acá No F*** eso Tendría que matar, ¿no? PPS Peepee My peepee, dude That's my peepee All right Let's take this Let's take that Yeah, yeah Queen Go slay queen Yeah Yeah, queen Yeah O sea, qué pedo, reina Qué pedo Holy f***ing s***, dude Eso es una mesa X Mesa 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 que más aplauda Oops Oops Hay una mesa X Boys Hay que tener cuidado, eh Okidoki Eh, no lo sé No sé por qué no te deje entrar, la verdad Hablale a Nanunicorn por privado Y ese te puede ayudar Holy s*** Antidad de kills, amigos God damn God damn, dude Ok Altin anti cheat Más o menos Ojalá Ok Esto va por ahí Easy clap Clap sin cheaters Vamos a ver No cantes mi victoria A todo esto ¿Quién mató a quién? Asval Primer Soy yo Soy yo DTV DTV Streamer Cheesh Cheesh, dude Que levelleran Y bastante alto Algunos Holy f***ing Oscuridad, bro God damn, dude God damn, dude Holy s*** que susto Oton Va a tener que comprar 250 dólares Ron Va a tener que comprar ¿Había un chão muerto? Al fondo ahí Quiero ver si es el tipo de la MSX o no Porque si es el tipo de la MSX Estamos todo clear Pero por lo que veo ni siquiera tiene arma así que no GG Nos queda un pibe suelto No escucho una mierda con este casco Pero nada, eh Goddamn, dude Goddamn, dude Está del otro lado el chão Para este, ¿quién lo mató? No va a tener chapa, obviamente La pregunta es de dónde está disparando ese tipo Caves Oh, fuck Hello, dude ¿Cómo estás? ¿Puedes oírme, amigo? ¿Dónde está? ¿Está arriba? Ah, están las oficinas Están las oficinas Sí, están gemelas Sí, 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 sí ¡Oh, Dios mío! No What the fuck? What? It's a name? What the fuck? Bro, what the fuck? Eh. Fucking bitch. Yeah, fucking bitch. ¿Estará ahí? Te faltó looter a un PMS, eh? Puede ser, pero todavía tengo uno vivo, así que... No es mi prioridad. Parking gate está abierto. Quiero ver si puedo matar a este chum. ¿Sabes? Está abajo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Exactamente. No. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, hermano. No sé si es ese, hermano. Ahí está mi mochila. Todo bien, todo legal. ¿Se desangró? Nah, no creo. No, no creo. En mis tiempos bajos buscaba en vez de esconderse. WTF, ¿cómo que esconderme? Morí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estás bien, chicos? 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 Están equipados diferentes, te digo, ¿eh? Que normalmente. Están modificados, mi hermano. Eh, GG. Vámonos a la mierda de acá. Slipher, gracias por los 22 meses. Frank, gracias por los 7 meses. Trunic, gracias nuevamente por los 22. Muchas, muchas gracias, chicos. Mesa, mesa que más aplauda. Ok, salga de la mierda. Vamos a salir de la mierda de aquí, hermano. Vamos a salir de la mierda. La pregunta es... ¿Cómo coño el coño? ¿Cómo coño el coño, hermano? Ok, vamos. Shine Cloud. Gracias por el Prime, amigo. Shine Cloud. Muchas gracias por usarlo acá. ¿Ya probaste la radio? No se puede usar. ¿Cuánto pesa todo esto? 350 gramos. ¿La espada de 7 dólares no la usas? Ah, es verdad, man. Me olvidé. Me olvidé, me olvidé. ¿Llegás? Eh, sí. Puta asura. Cuidado, Botch. Desde la nueva versión. El piso está resbaloso. Nerf K. Gracias, sec. ¿Qué haces, Rocket? Buen viernes, amigo. ¿Le darás tu un trailer en a Breakout? Y seguramente sí, boys. Seguramente sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi primera ride como el fucking Unhinged Edition y me matan. Me matan así. En labs. Claro que sí, trampa. Claro que sí. Un Extracted Edition. Primera ride del día y me sacás. What the fuck? Holy fuck, amigo. Me asusté, boludo. Sorry, sorry, sorry. am ¿No? Me asusté.